¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero escúcheme bien, ¿qué es santidad? Porque Dios nos llama a la santidad a todos. Santo no es aquel que se le beatifica. Santos somos nosotros porque somos apartados para Dios. La palabra santo significa apartado para Dios. Por eso decimos estos son utensilios santos. ¿Qué quiere decir eso? Que se utiliza para Dios. Este lugar santo quiere decir que se utiliza para Dios. Vos sos santo porque fuiste apartado para Dios. Somos hijos suyos. Ahora vamos a leer qué dice la santidad. La definición de santidad es sencillamente eso, apartado para Dios. Textual palabra traducida, la palabra santo significa apartado para Dios. Ahora, santo significa que Dios es puro, separado. Del hebreo, kadosh, separado, puesto aparte, pureza física, moral y espiritual. Del griego, agios, separado, consagrado, puesto aparte. Esa es la palabra etimológicamente hablando de santidad. Somos santos porque la gracia de Dios nos tocó a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y ahí fuimos aceptos por el amado y fuimos hechos hijos suyos, apartados para él. Fuimos justificados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y en ese momento empezó la regeneración en nuestra vida, la nueva criatura. Hay dos procesos, la justificación y la regeneración. La justificación es inmediata. Cuando nosotros tomamos la visión por Cristo, mejor dicho, el Espíritu Santo nos guía a tomar. Somos justificados por Cristo en la cruz del calabario y somos salvos. Pero ahí empieza el momento de la regeneración. Que para algunos es casi inmediato. Empieza un antes y un después. Hay muchos casos, yo conozco. Y hay otros que su regeneración dopa ve y no sé si me explico, ¿verdad? Hace 30 años se congrega y todavía está así, ¿verdad? Hay que ver nomás también si nació de nuevo, de por ahí. No, ¿verdad? Pero hay gente que tiene un proceso más largo de regeneración. Hay cosas que van cambiando inmediatamente y otras todavía no pueden cambiar o todavía no cambiaron al 100%. Pero se están notando ya ciertos cambios de manera general. Pero no en ciertas áreas todavía. Entonces ahí hay otro proceso. Entonces dice, vos sos un nacido nuevo. Sí, pero hay cosas que no cambiaste. Sí, porque yo estoy en el proceso de la regeneración. Me voy purificando. Pero la justificación es inmediata. Me expliqué más o menos, ¿verdad? Vamos a estudiar después. Así o no. La justificación es cuando vos aceptás a Cristo como tu Señor y Salvador, te arrepentís de tu pecado y Él toma control de tu vida. Ahí empieza el proceso de regeneración, el proceso de cambio. Para algunos es más rápido, para algunos es más lento. Para algunos es inmediato. Para algunos en algunas áreas son ya. Hay gente que deja, por ejemplo, ese día dejó de drogarse, dejó de... Y hay otros que le toman un proceso. Pero empieza hay algo que le quema su corazón. Antes no le importaba. Hoy ya le duele. Había un amigo que le decía al pastor. ¿Para qué es lo que me fui a la iglesia? Ahora no da más gusto pecar porque me siento mal y eso. ¿Entendés? Antes no sabía, pues ahí da gusto. Pero ahora hago y da gusto ahí, ¿verdad? Lógicamente, pero después da gusto. Entonces no puedo disfrutar. Y es porque Dios ya está actuando ahí. Está clavando así. Está haciendo mal. Empieza ese proceso. Bueno. Ahora, entendamos esto. Primero, que Dios es santo. Dice en Isaías. Vamos primero a Levítico 19. Voy a tratar de avanzar rápido porque hay santa cena, como les dije. Dice así, Levítico 19. Habla a toda la congregación de los hijos. Pueden anotar nomás. De los hijos de Israel. Y dile, santos seréis. ¿A qué? Porque santos soy yo, Jehová vuestro Dios. Santos seréis. Porque santos soy yo, Jehová su Dios. Y en Isaías 6.3 dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y miren lo que dice Salmos 111.9. Santo y temible es su nombre, Jehová. Y por último, Isaías 57.15 dice, Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo de Israel. Dios es santo. ¿Y qué más? Segundo, Dios es santo. Segundo, Dios exige que sus hijos sean santos. Pero tranquilo. Porque así, pastor, entonces yo, vamos para nosotros y nos vamos, ¿verdad? Porque acá, ¿quién es perfecto? Yo no estoy hablando de perfección. Pero ya le voy a hablar de ese tema. Dios exige que sus hijos sean santos. ¿Dónde dice eso la Biblia, pastor? Primera de Pedro 1.14.16. Vamos a leer ahí. Primera de Pedro 1.14.16. Dice así. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Me entienden la introducción, no? O sea, Dios nos llama a una santidad. Dios nos llama a esa santidad. Eso tendría que fluir de manera natural en sus hijos. En la nueva criatura que nos convertimos por gracia a la salvación. Sí, podemos a veces caer, pero eso no quiere decir que nos guste estar tirados en el pecado. Tampoco quiere decir que vivamos en lo malo. Debemos de tener la capacidad de salir adelante a pesar de. Seguro que no tendremos una vida fácil y perfecta, pero sí debemos de vivir una vida de obediencia a Dios y de constante arrepentimiento genuino por lo malo que podremos hacer. La mayoría de los cristianos, perdón, puse cristiano acá, pero voy a cambiar. La mayoría de los evangélicos o creyentes no vive una vida de santidad porque sencillamente no conoce bien a Dios. O lo conoce, pero tiene pecados ocultos que lo están lidiando solos. Las constantes frustraciones a causa del pecado es la falta de paciencia que nos lleva a frustrarnos y nos invita a abandonar la carrera de la fe. Queremos resultados inmediatos y muchas veces no se dan. Es muy importante que a pesar de los problemas y las situaciones decepcionantes, podamos ser perseverantes en el caminar con Cristo. ¿Qué es ser santo? Es ser perfecto, no necesariamente porque mientras vivamos así vamos a ser imperfectos. Santo quiere decir que buscamos agradar a Dios, podemos equivocarnos, no arrepentimos y volvamos a salir. No, es que yo ya pienso ya que como voy a fallar voy a arrepentirme y nomás ya está. No. Yo trato de hacer bien las cosas y mi arrepentimiento es genuino. Lastimosamente mucha gente no se convierte porque nos ve a nosotros de ejemplo. Y nuestro ejemplo es malo. Somos ñaña, malos, argele muchas veces. Y yo te digo de los pecadillos, respetan los pecadotes. Que ante Dios no hay pecadillo ni pecadote. Para Él todos son iguales. Ahora, hay una realidad, hay pecados que tienen consecuencias peores que otras. Ese es otro tema ya. Pero hay cosas que son obvias que no debemos más llevar, pero podemos tener todavía problemas de carácter, podemos tener problemas de muchas veces mentirnos sin necesidad de hacerlo. Está mal. Pero hay gente que sigue con un estilo de vida que no debería de seguir siendo cristiano. Cosas obvias que no deberíamos tener porque nosotros ya no somos como niños, dice la Biblia. No quiero usar este ejemplo que usé hoy porque capaz le va a dar asco. Pero le voy a dar este ejemplo. ¿Va a ver? Cuando éramos niños chiquititos, leí honor, leí honor mi hija. De repente volví concentrada con su lengua hasta acá. ¿Sabes qué está haciendo verdad? ¿Está comiendo qué? Concentrata. Y le digo, leí honor, no hay más así. Y yo, una princesa, ¿cómo va a estar? ¿Verdad? ¿Pero por qué comen su moco muchas veces? ¿Los niños por qué comen su moco? ¿Por qué? Porque es salado Me acosa luego de hablar A vos no te acosa Vos también comiste cuando era de Ah, ahora de la gourmet Pero por qué no lo haces más Porque es asqueroso Porque no es saluble Porque está mal Porque está mal socialmente visto ¿Entienden lo que quiero decir, verdad? Hay gente espiritualmente hablando De 50 años que todavía come su moco Sabe que no está bien Sabe que no es saluble Sabe que no le conviene Pero igual está así Con la mujer ajena Con el hombre ajeno Robando, estafando ¿Cuándo? Oba lema ¿Cuándo vas a crecer? Imagínate vos tu esposa Hola, ¿cómo te da? Hola, de novia 20 años, 25 años Hola, ¿cómo te da? Bueno, ¿sin qué estábamos? Nunca más voy a hablar con eso Así estamos espiritualmente Y a nosotros no va asco Imagínate a Dios Que cada rato estamos haciendo lo mismo Algunos sí que le aplica Meten el palo en el tatuay Horrible ¿Sí o no? Así de asqueroso Es el pecado para Dios Pero nosotros queremos Que Él nos acepte Como su novia amada Porque así de la Biblia Somos nosotros como iglesia ¿Sí o no? Y Dios te dice Ey, Adolfo No tenemos dos años Tenés 41 Dejá de comer moco Ya está No te das cuenta Que me avergonzas Convertítenla ya Naciste o no naciste de nuevo Son o no son de mi equipo Vamos a tomar en serio La fe Tenemos que ser gente de fe Por eso dije Puse cristiano Pero me arrepiento Evangélico O creyente O lo que vos quieras Un cristiano No está así No, es perfecto Sí, se puede girar Pero uno De repente Tiene que decir Me equivoqué Perdóname Voy a tratar de hacer bien las cosas Busco agradarle a Dios ¿Buscas agradarle a Dios? Entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza uno a pecar Empieza a ceder en las pequeñas cosas Y las cosas grandes Empieza a ceder Y eso está aparta de Dios Porque decir Ay, ya No puedo No puedo dejar de hacer esto Mejor no me voy mal a la iglesia ¿Conocen ese clásico, verdad? Porque el pecado Nos lleva a frustrarnos Y a alejarnos De la presencia de Dios Y ahí es donde nosotros Tenemos problemas No perseveramos en el camino Es ahí donde nos apartamos Empezó mintiendo Empezó filtrando con alguien Por celular Después se encontró Y así sencillamente Fueron andando Hasta que yo A un punto No le veo más a la iglesia Lógicamente Preguntando por esta persona ¿Vos te das cuenta Que está en la pavada? Y yo te decía una cosa Al diablo Uno le tenía que dejar Una ventana abierta Un poro abierto Déjale Y va a entrar ¿O vos pensás Que cuando te convertís De Satanás Agarró Guardó su tridente Recogió su cola Y se fue No Yo le dije una vez El plan A de Satanás Que nunca le conozca A Cristo Están acá hoy ¿Verdad? Ya le conocieron a Cristo Falló el plan A de Satanás Vamos al plan B Dice Satanás ¿Cuál es el plan B de Satanás? Que el propósito de Dios En tu vida No se cumpla Por eso hay gente Que está en la iglesia Que va a irse al cielo Seguramente Que son salvas Pero su vida No dice nada Constantemente Viven en frustraciones No les sale nada Siempre están los mismos No crecen Entonces Dios está O sea Satanás está truncando El plan El segundo plan de Dios Que es el propósito De Dios Suyo Su propósito Se cumpla en tu vida Entonces vamos a truncar Ese plan ¿Y por qué quiere truncar Satanás ese? Primero lo va a ser Infeliz Segundo La posibilidad De alejarte otra vez De Dios Tercero Si no se cumple Tu propósito Mucha gente No va a ser bendecida Hay gente que Si llega a cumplir Su propósito en su vida Va a ser de bendición Para miles hermanos A Satanás no le conviene Eso Eso es su enemigo Cuando estabas en sus filas Era su enemigo Y ahora que estás En la fila de Dios Peor Más enemigo todavía O pensar que Satanás te quería Cuando estabas farreando O cuando estabas En las drogas O en el adulterio O en las adicciones No mi socio Es Satan No Te odiaba Y ahora que estás bien Peor Entonces Nos quiere que se cumpla El siguiente plan El propósito de Dios En tu vida No permitas No permitas Bueno continuamos ¿Por qué? La gente deja de perseverar Uno de los principales motivos También porque Abandonamos O pecamos Aunque no lo crean Es porque Nos falta perseverancia La Biblia dice En Daniel 12 13 Anoten Vamos y uno Varios versículos Dice Pero tú Dice Persevera hasta el fin Y descansa Que al final de los tiempos Te levantarás Para recibir tu recompensa Qué lindo ¿Verdad? La vida no es una carrera De velocidad Es una carrera De resistencia No Nadie está pura Tranquilo No Pero solo se vio una vez Y sí Está bien Tranquilo Ah tranquilo ¿Qué quiere decir? ¿Que te tomas mucho descanso? No Sin ansiedad Perseverando No va a ser la noche A la mañana Lo que vale la pena Cuesta Así que tranquilo No se trata solo De fracaso De éxito Sino de sentido De obediencia Hay gente que tiene éxito Pero su vida no tiene sentido O estoy equivocado Hay gente que dice Wow Esa persona Va a ser la más feliz del mundo Y es un amargado Pero cómo Si es campeón Si es rico Si es famoso ¿Quién te dijo? Ya le expliqué también una vez Dejen de guiarse Por las redes sociales Ya le expliqué la técnica Ni tan feo como la cédula Ni tan lindo como el perfil Ahí en el equilibrio Tiene que ser ¿Me explico lo que yo decía? Las redes sociales Mienten Entonces no piense que porque Pela pinta de éxito Solo es El éxito se lo lleva Acá adentro Y dentro de la casa Ahí es mi éxito Mi éxito es llegar a casa Y poder saber que ahí está Mi familia es mi hijo Ese es mi éxito De poder agarrar Y acostarme Y dormir en paz Con cincuenta problemas No, es sin problemas A pesar de los problemas Una vez me recuerdo No, no voy a contar Tenerlos Porque están filmando Y van a contarles Pero una vez me recuerdo Tuve un gran éxito En una situación Yo estaba muy triste Porque estaba solo En ese sentido Y le dije ¿Cuál es lo que el tema? Le dije ¿Por qué estás así? Me decían Algunos amigos Y mira lo que lograste Me decían No tengo con quien compartir No tengo con quien Yo cuando eso era soltero Y peligroso también Hay veces que el éxito No pasa por lo que lográs Sino Pasa por lo que Valora y tenés Por el sentido de la vida La obediencia Cuando tenés quince, veinte años Vas a ser el hombre más rico del mundo El mejor futbolista Y cuando tenés cuarenta Ya cambió No es porque no llegaste Sino porque te diste cuenta Que la vida no pasa por ese lado Y a los sesenta años ¿Qué es el éxito? Paz Paz Y irte bien al baño Qué bien que me fui hoy al baño Desde los setenta para arriba Es un logro Están en otras Es que no aspiran a más cosas Sino porque ya vivieron Muchas cosas en la vida Que se dan cuenta ¿Qué es lo que es? Tipo lamentaciones De Salomón Si empiezo yo a contar A mí Dios me habló En el dos mil catorce Ante una situación Me dice ¿Qué es lo que quería impresionarle Abadolfo? No, no voy a contarle Pues a nadie A deprimirse Como Dios me habló Pero no me habló Para deprimirme Sino para quitarme Un peso encima Y al final Cuando él me estaba hablando En la calle Yo estaba en la calle De una ciudad muy importante De nivel mundial Mirando todo Y decía ¿Qué es lo que somos? Y me dijo Te quito el peso del hombro De buscar que todo el mundo Quiera o no Fijarte o lograr Algo para nadie Quita mi sonrisa Yo te miro Eso te tiene que importar Eso te tiene que quitar Realmente Una sonrisa también a vos ¿Qué es lo que ¿A dónde queremos llegar? No es que no alcancemos Que no procuremos Sino de que Tranquilo Ser obediente a Dios Es el primer logro Que vamos a conquistar ¿De qué le sirve Marcos? ¿De qué le sirve al hombre Ganar el mundo entero? Y después Pierde su alma Yo le digo a la gente Hitler hubiera tenido 114 años ahora Más o menos Hasta hace 70 años Muchos viven todavía De los de la segunda guerra mundial Este tipo estaba Por conquistar el mundo Si nos metían la pata A los japoneses Gracias a Dios Por los japoneses Se metieron la pata Y bombardearon Per Harburg Y los yanquis Los americanos Se metieron Hoy íbamos a ser todo Si es que vivíamos Íbamos a ser todo Del partido nazi seguramente No Es como broma Lo que pasó ahí A mí me encanta Me apasiona La segunda guerra mundial Le digo mucho sobre eso ¿Y hoy dónde está él? No Que se escapó a Ushuaia En un submarino Hoy existe un submarino Que aguante tanto Bueno no importa Se escapó a Ushuaia Ya está ¿Y después? ¿Tiene 114 años ahora? No Ahora ya estará muerto ¿Y? ¿Y después? ¿Y? ¿Y? Ya está ya Chao ¿Qué hombre? ¿Qué es la vida? Ya está Vas a vivir 114 años La raza aria Mil años Oíma Tu ojo Tiene que estar en la eternidad Y lo que hagas aquí en la tierra Tiene que ser un legado Para los que vienen Un legado de bien Y el mejor legado Que puede dejar a los que vienen Es tu buen nombre ¿De qué te sirve conquistar Cosas increíbles Si te fuiste quemando Por el camino? Tu buen nombre Tu buen nombre Ah Fulanita Su abuelo era una excelente persona Su papá también Su mamá Intachable ¿Está gusto ¿Verdad? Si Mira la plata que tiene Pero si yo te cuento Como si No está Buscala a Dios Obedecela a Él Apartate para Él Apartate para Él Significa que te ha aburrido No Yo me divierto Como ayer estuve comiendo asado Con un amigo De manera santa ¿Y cómo de manera santa? Nos decíamos grosería No había mujeres Que no sean nuestra esposa ¿Está gusto? Nos reímos muchísimo Lógicamente Pescábamos Primero que se iba Para decirle Que era un lor Oa Todos felices Como dice el pastor Muchas veces Dios quiere que haga Estudiar Viajar Vacacionar Invertir En hambre Emprender Una cosa nomás Sí No peques Y ahí era un joven Da gusto Y da gusto Saber Que no tenés que después Rendir cuenta de nada En el mal sentido de la palabra ¿Me explico? Eso es paz Vamos a continuar La gente renuncia Porque no persevera Aquí quiero hacer un paréntesis Y hablar de algo muy importante La gente renuncia O cae Peca Queda en derrota En el lobo de sus pecados Principalmente Porque le falta carácter No tiene mucho ese carácter O mejor dicho Falta de carácter Tiene un carácter deformado Necesitamos un carácter De conquista Un carácter Que busque agradar a Dios Más que al hombre No podemos alcanzar Santidad sin compromiso No podemos cumplir Nuestro compromiso Sin carácter ¿Entienden? Romanos 8.35 El apóstol Pablo escribió Y escuchen Romanos 8.35 ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Tribulación o angustia O persecución O hambre O desnudeo O peligro O espada Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas De matadero Es mejor llegar preparado Hermano Miren Versículo 37 Antes En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada No podrá separar Del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Este le escribió El apóstol Pablo Carácter tenía De ti ¿Quién me va a separar Del amor de Dios? Ni lo alto Ni lo profundo Ni la muerte Ni la vida Ni principados Ni potestades Nadie Nunca me va a separar Del amor de Dios Tienes carácter ¿Por qué tiene carácter? Porque vivió Cosas impresionantes Que formaron Su carácter ¿De dónde te va a ir A la iglesia? Oye viene Solteo Vamos a ir por ahí Oye sí Mi amor Yo no me voy a ir A la iglesia Me voy a ir a los perros No tenía carácter Atener a los perros Y te vas a ir a tomar En vez de venir a la iglesia ¿Te parece que es un hombre De carácter eso? Yo me voy a ir a la iglesia Voy a escuchar Y después ya salí a sanar Con mi esposa Con un lomito Aunque sea ¿Cuál es el problema? Yo sé que quiero No pero los perros Me van a hinchar Si no me voy No tiene carácter Atener a Pablo Cómo escribió Ni lo alto Ni lo profundo Ni principal Ni potestad En tu caso Ni lo perro Ni la discoteca Ni el chupi Ni el tercer tiempo Qué triste Falta carácter ¿Verdad? Carácter Gente Tenemos que formar carácter Yo sé lo que quiero Yo sé a dónde voy Yo sé quién soy Necesitamos carácter Y ahí vamos a perseverar Ahora Está escribiendo con carácter Ahora Pero Pablo escribió Otras cartas Después se habrá arrepentido De haber escrito Así muy exagerado Decía ni la muerte Ni la vida Ni lo alto Ni lo profundo Siete Superman ¿Verdad? Se habrá arrepentido Yo creo que se habrá arrepentido Vamos a ver En otra carta Que escribió el apóstol Pablo Después se llama Filipenses Vamos a ver Y no cambió su manera de pensar Porque antes le agarraron En un mal momento Nomás escribió así Pablo Puede ser ¿Verdad? Vamos a ver ¿Qué dice Filipenses? Filipenses 4 12 y 13 Una carta también Escrito por el apóstol Pablo O sea Antes acá cambió ya opinión Fue un poquito más suave Porque es muy duro Vamos a ver Vamos a ver La característica Un hombre de carácter Si cambia de opinión También cuando se trata De lo bueno Sé sabio en cambiar de opinión Cuando estás metiendo la pata Pero si estás convencido Que lo que estás haciendo Es bueno y para Dios Cuidado Pero vamos a ver ¿Qué dice Pablo? Filipenses 4 12 y 13 Dice Sé lo que es vivir en la pobreza Y lo que es vivir en la abundancia He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias Tanto a quedar saciado como a pasar hambre A tener de sobra como a sufrir escasez Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Ay ya no voy a irme con Dios ¿Y por qué? Me dejó mi novio No tenía carácter A tener a boca Porque dejó el troncazo Que tenía como pareja Dios es culpable Ni hambre Ni desnudez Mira que la pasó Pablo No 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 estoy solucionando mi tema matrimonial Entonces me voy a alejar de la iglesia Atender a poco Oye No estoy bajando de peso No me voy a ir más al gimnasio de la onda Entender a la onda ¿Verdad? Al revés Cuatro horas más andate el gimnasio No sé si me explico ¿Verdad? Mira que por experiencia le hablo Carácter nos falta hermanos Atender a poco ¿Qué nos tambalea? Los jóvenes Ay pastor yo acá los sábados orando Y mi amigo pasando con su equipo Sonido a todo volumen Vaya aparte de verdad Pero Y yo aquí orando Ay no tenía carácter Entender a poco los perros Andate con los muchachos Andate con los muchachos No No son soldados Así vas a vivir mediocre Toda la vida Entender a poco Yo acá estudiando Y ellos jugando a jugo Carácter Carácter Eso nos lleva a pecar Eso nos lleva a abandonar Eso nos lleva a sufrir derrotas En nuestras vidas Yo te quiero decir Hay esperanza Mientras respires Hay esperanza De que las cosas cambien Nos quejamos en las pruebas Ay pastor Estoy triste Estoy pasando por una prueba gravísima Orar para que Dios me quite En serio hermano Hace cuánto Hace un día Ya poínale Un día Quedate ahí en las pruebas Solamente necesitas eso Para que Dios forme tu carácter Voy a orar Para que te des fuerza No para que te quita A prender En las pruebas Uno forma los carácteres En las pruebas Uno forma la perseverancia Uno no necesita carácter Para tomar solo en Cancún Ahí ¿Por qué yo tan rápido Queremos salir de las pruebas? En las pruebas Es donde Dios nos forma En el desierto Es donde Dios agarra Y curte nuestra piel Aparte Dios te dijo Que en un momento nomás No va a ser para siempre Tranquilo Aprovechá en una escuela Orá para que no te falte la fuerza Orá para que Dios te quite También de esa situación Pero mientras no Aprende de ese momento Formá tu carácter Porque mañana Le vas a ayudar a otro Que está pasando por lo mismo Que vos estás pasando hoy Solamente Porque Dios te va a quitar Tardo o temprano No va a ser para siempre Lo que estás sufriendo Van a venir momentos buenos Aprovechá esos momentos Y formá tu carácter Crecé Le leí una vez Decía el Rey David En Salmos En mis momentos de prueba Me hiciste ensanchar Dice No fueron mis momentos buenos En mis momentos de prueba Hiciste que yo crezca Espectacular Es en los momentos de prueba Donde Dios Nos hace crecer Nos hace animarnos A hacer cosas Que antes No lo habíamos hecho En esos momentos difíciles Donde de repente Nuestro ingenio Se despierta En los momentos difíciles Empezamos A adaptarnos A situaciones Que antes ni creíamos Ni vamos a hacer Y resultaba ser Que era lo que siempre quisimos O no Allí es El carácter Miren lo que dice Filipenses 3.12 ¿Cómo se forma el carácter Pastor? Muy lindo ¿Cómo formo mi carácter? ¿Cómo tengo más perseverancia? Nuevamente El apóstol Pablo Nos da La fórmula secreta Filipenses 3.12 Dice No que lo haya ya alcanzado O sea Pablo nos dice Yo no soy súper hombre Yo te digo lo mismo No Es que yo ya sea perfecto Ya se habrán dado cuenta Ni que ya sea perfecto Justamente dice eso ahí Mira Filipenses 3.12 Sino que prosigo Por ver Si logro asir Aquello Para lo cual Fui también asido Por Cristo Jesús Acá está la palabra Mágica Pro Se Ir A pesar de los problemas A pesar de la lucha A pesar de las situaciones Difíciles Yo Prosigo Si no me están saliendo Las cosas como quiere Pero yo voy a seguir Congregándome No da gusto Muchas veces Hacer bien las cosas Y vos ves que Aparentemente El injusto prospera Si o no Pero la Biblia dice No te canses De hacer el bien Porque a su tiempo Vas a cosechar Yo prosigo igual Aunque aparentemente No vea resultados No vea cambios En esas personas No vea cambios En mi matrimonio No vea cambios En mi casa Aparentemente No pasa Yo voy a seguir Perseverando En lo bueno Voy a proseguir Y me voy a la iglesia No por los regalos Sino por el que da Que triste Que alguien te ama A vos por lo que te dio Por lo que le diste Mejor dicho Ay mi amor Te amo profundamente Por el auto Cero kilómetros Me regalaste Por la hermosa casa Me regalaste Porque si no me dabas Eso yo no sé Si iba a estar contigo ¿Querés a alguien Así al lado de tuyo? Hombre o mujer ¿Querés? No Dios tampoco Mira Dios Yo estoy contigo Porque lo que te pido Me das Tipo el genio De la lámpara El día que me deje De dar Yo te dejo Yo jamás voy Así eso Pastor No, no decís Pero haces O no Entonces ¿Vos a quién le querés? ¿A la persona O al regalo? ¿Vos a quién le querés? ¿A Dios O lo que Él te puede dar? ¿Cuál es tu combustible? ¿Amor o interés? ¿Y si Dios no te quiere dar ¿Vas a seguir amándole? Si Dios no quiere darte Lo que le estás pidiendo ¿Vas a seguir viniendo A la iglesia Siendo fiel a Él? ¿Analiza? Porque si me decís Que no Te falta carácter No naciste de nuevo Yo le amo a Dios Por Él Quien es Pablo Pablo no escribía Esas cartas Desde Un spa En Maldivas No Desde la cárcel Sufriendo desnudez Y escasez Es más Pablo Buenas noticias Si te van a decapitar Ah Gracias Qué tiernos son ¿Sabes lo que pasa? En Cómo no creer Era bueno eso Les cuento este secreto Él como ciudadano romano No podía morir En la cruz La cruz era la manera Más dura de morir Por eso Cristo murió En la cruz Entre paréntesis Porque no era ciudadano romano Él como ciudadano romano Tenía derecho A un juicio justo Por eso Él fue a Roma A ser enjuiciado Entonces Como Él fue encontrado Culpable Lógicamente Porque ante la ley Lógicamente Él era culpable Por las leyes Que existían En esa época Entonces Le dijeron Bueno La buena noticia Es que Vas a morir Decapitado Que era la manera Más humana Rápida de morir Que entre paréntesis Es así Eso sí me explicó Lo menos peor Y Él mientras escribía La carta Ya sabía Que iba a morir Decapitado Y mientras estaba vivo Estaba en una Cárcel sucia O estaba perseguido O estaba escondido Y vos pensás Que Él decía Ay Señor Yo cuando era fariseo De fariseos Súper bien me iba Era admirado Y querido Y hoy que te sigo A vos Me persiguen En todos lados Me apedrearon Me morí Me volviste a traer A la tierra No sé para qué Si ya me morí Ya verdad Pero no importa Aquí estoy otra vez De nuevo Y ahora voy a morir Me decapitado Y estoy en la cárcel Él no decía así Es más Le escribía A los hermanos En la fe Que iban a entrar En la fosa De los leones Y le decía Viste ese dicho Que dice Malajeno Consuelo De tonto Conocen ese Es más o menos Bíblico Porque Pablo Le escribía A los muchachos Y le decía Miren muchachos No es que yo estoy Súper bien Yo estoy también Como ustedes Perseguidos En la cárcel Si les sirve De consuelo Estamos en la misma lucha Yo sé Lo que están viviendo Ustedes Yo lo estoy viviendo En carne propia Y le alentaba Entonces muchas veces Cuando yo estoy mal Decir ¿Qué es lo que le puedo Hablar a fulanito Fulanito Si yo estoy mal Eso Yo te entiendo Yo estoy también Por mi desierto No quiere estar Junto conmigo Vamos a orar Y vamos a pasar juntos Este desierto Vamos a formar Nuestro carácter Y así hermano Lo único Es la gente Que quiere Dejar de tener problemas Y está bien Yo no quiero tener problemas Pero imposible La Biblia dice Que en el mundo Vas a tener aflicción Pero después viene La palabra de Dios Consuelo Pero tranquilo Yo vencí al mundo Dice el Señor Y tus problemas Son momentáneos Me explico No va a ser para siempre Van a venir buenos momentos Lindos momentos Y los malos momentos Te van a hacer Si sos sabio Hacer Quitarle el jugo A los buenos momentos Cuando yo estoy en el hospital Con mi hijo Me tocó varias veces Y salimos al hospital Lastimosamente Por las Rutinas Se me olvida otra vez Yo aprovecho hermano Juego con ellos Porque yo sé Lo que está Encerrado en el hospital Y no puedo hacer nada Con ellos Aprovecho Porque me acuerdo Del hospital Y digo Aquí están jugando Tenemos que ser sabios hermano Y los malos momentos Nos hacen valorar Los buenos No te olvides Continuamos Filipense 1.6 Dice Estando persuadido De esto Escúcheme bien Que te sirva de consuelo Que el que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Dios Va A terminar La obra Que empezó Contigo Y con los tuyos Porque esa obra No es tuya Ni de los tuyos Es de Él Y Él no deja Nada A medio terminar Paz En tu corazón Lo que Él te prometió Va a cumplir Él no miente ¿No continuamos? Así es hermano Ahora ¿Por qué la gente Abandona? Porque no tiene Tiene una convicción Tiene una emoción Hebreo 11.1 Dice Es por la fe La certeza De lo que se espera La emoción De lo que no se ve Dice ¿Verdad? Así dice Hebreo 11 No dice así ¿Verdad? ¿Qué dice? Es pues la fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Yo estoy convencido En quien creo No es que yo estoy Emocionado nomás Yo creo La emoción Que es un Enamoramiento Fugaz De verano Pero la convicción El amor Por ejemplo Yo siento Por mi esposa O mis hijos Convenceme a mí Que yo no le amo A Mateo A Andrés O a Leonor Convenceme Porque soy pastor Nomás no te voy a meter Uno posiblemente Por tantear Si quiera ¿Por qué? Porque lo mío Con ellos No es una emoción Es una convicción Yo les amo Yo les limpio La cola Cuando están sucios Yo estoy en el hospital Mi vida está ligada A ellos A mí no hay forma Que me convenza De lo contrario Yo nunca voy a dejar De amar Y dar mi vida Por ellos Porque yo estoy Convencido Yo no estoy Emocionado Nomás Yo te pregunto ¿Vos estás convencido De amarle a Dios? ¿Qué tiene que pasar Para que vos no le ames A los padres De Dios Más a tus hijos ¿Qué tienen que hacer Tus hijos Para que vos digan No le damos más Le voy a hacer Le que salga Mi apellido ¿Qué tienen que hacer? No de tipo novela mexicana En serio Pensá así Pensá seriamente Si te doy 8 segundos Pensá vos ¿Qué tiene que hacer Mi hijo o mi hija Para que yo deje de amarle? O mi nieta Porque dice que El amor de un abuelo A su nieta Parece que Más o menos Supera lento Lo de los hijos No sé si es así A ver Pensá vos así Yo pienso así ¿Qué tienen que hacer Mateo? No sé Imposible A ver Si tira una bomba atómica En algún lado No Igual le voy a amar Le voy a dar Sin tarazos Pero le amo ¿Qué tiene que hacer Para que no le ame A tu hijo? Bueno Te pregunto ¿Qué tiene que pasar Para que te alejes de Dios? Ay nada Pedro Jamás Señor Te voy a negar Cuidado Porque vos sos apartado Para Dios Yo te digo una cosa hermano Y con esto voy a ir terminando Porque después quiero que oremos Porque hoy no sentimos Tantas cenas De modo que ponernos De acuerdo con Dios Si le amas a Dios No le avergüences a él Uno nunca va a avergonzar A la persona que ama Al menos Nunca de manera intencional Y muchas veces Dios es avergonzado Por culpa nuestra No Muchas veces no Siempre es avergonzado Por culpa nuestra Porque Dios no hace nada Para que él sea avergonzado Somos nosotros Los que le avergonzamos a Dios ¿Por qué? Yo no niego Que seguramente Le amas a Dios Pero yo te llamo A que le ames De una manera real Y mucho más fuerte Que busques esa santidad No la perfección Porque no lo vas a lograr Hasta que Cristo venga O nosotros partamos Pero al menos Lleve una vida Lo más Lo más Buena posible Y si te equivocaste Te levantes Pidas perdón Te arrepientas Y vuelvas a empezar Y vuelvas a intentar Que se vea En vos una actitud Yo conozco gente Que nunca parece Cambiar en un área Pero sé que en serio Está procurando Y yo me doy cuenta ¿Cuánto más Dios? Entonces le banco O le ayudo Le sirvo Pero después conozco También gente Que son mañera Y yo me doy cuenta Que será Dios Entonces yo te llamo A que vos seas sincero Los adultos van a saber Los muy adultos Van a saber Hay un cantante cristiano Se llama Rabito Y hay una música Que él canta Y dice Sinceridad Pequeña palabra Que tiene gran peso En la eternidad Seamos sinceros Seamos sinceros Con Dios Entreguémosle a Dios Nuestras áreas débiles Y pidámosle fuerza Ayúdame Señor Ya está Ya no puedo seguir Comiendo mi moco Del pecado No está bien No te agrada a ti Asqueroso Quiero hacer bien Las cosas Señor Ayúdame Yo le pido a Dios Hay áreas en mi vida Que yo todavía Tengo que ir superando Que son solamente Entre comillas Humanamente hablando Pequeñas Pero son áreas Que yo sé Que a Dios No le agrada Yo tengo que superar Y cuando estoy enojado Y me sale mi Adolfo Interior Y a la gran siente Quiere que sea Cristo Que muera por la cruz Quiere que sea perfecto Y ahí es Sataná Hablándome Tengo que reconocer Cierto Cuando me pongo airoso Grito No tengo que gritar Cuando digo esto Miento No tengo que mentir No es que Una pequeña mentira Piadosa No existe El padre de la mentira Es Satanás Entonces mentira Chica o grande El mismo papá tiene Entonces así Vamos procurando Vamos mejorando Inclusive en nuestros hábitos Llegamos tarde siempre Es un pecado hermano Porque le estamos robando Vida a la gente ¿Por qué le estamos robando Vida a la gente? Porque esa persona Que llegó media hora tarde Media hora Esa otra persona Pudo haber estado Con alguien más Yo cuando tengo consejería Le digo las nueve Las nueve Las nueve Viene nueve y media Y es para saludarme Porque yo no le voy a atender más Ay pastor Llegué media hora más Te puede cambiar No puedo Esa media hora que me robaste Pudo haber pasado tiempo Con mi hijo Porque yo estuve en el hospital Con él Yo sé lo que es Media hora Y yo no voy a dejar Que vos me robes mi vida Tú media hora usaste Llegando tarde Lo siento Tú una hora usaste Llegando tarde No hay problema Pero no me pidas yo Que te dé Una hora De alguien que yo amo Eso es pecado Es una falta de respeto Y yo te digo Y yo te digo Ese tema Nomás así Chiquitito Para que veas Nomás que desde ahí Ya tenemos que partir Y despertar lo grosso Nunca voy a hacer nada A alguien que amo Que lo avergüence Fidelidad ¿Qué es lo que yo hago Chateando con alguien Que no es mi esposa Y Ay que ni ya está Jejeje O que no es mi esposo Ya podí Entreparante si No sé si es un tipo Que me quiere No sé Hacer Meter la pata Entreparante si Técnica para no Meter la pata En esa área Que tu esposa Maneje bien Y tu esposo También maneje bien Tus redes sociales Ay pero eso es algo Íntimo ¿Qué puedo tener Íntimo Vos si ya estás casado Más íntimo Que estar juntos Ya no puedo hablar Porque es niño ¿Qué es lo que Tu celular Ay pastor Acá ya te fuiste Todo pastor Mi esposa Tiene hace un mes y medio Uno de mis celulares Yo tengo dos celulares Porque es la clase online Pues ¿Entendés? Sin problema ¿Cuál es el problema? Es más que vencedores Por ejemplo Maneja el departamento De comunicaciones En nuestras redes sociales Entonces si alguien Lo escribe en el inbox Posiblemente No sea el pastor Emilio Pastor Adolfo Pastor Fede Pastor Pepio Pastor nadie Alguien del departamento De comunicaciones Respondiéndole También nosotros Manejamos nuestra cuenta Entonces si yo chateo Con alguien Yo sé que hay Por lo menos Ocho personas Mirando lo que yo Estoy haciendo Que son en el departamento Es que nada debe Nada debe Eso también Tenía que estar En la Biblia No sé por qué No está Y aparte Da gusto Porque si Por ahí Se te ocurre Hacer una macanita Ya sabes Ya que Y da gusto Es un momento Nomás que Poder meter la pata Para toda la vida Y pasar ese momento Y no metiste la pata Y Dios bueno Amén Da gusto Hacer bien Las cosas Prueben En todas las áreas Vas a tener paz Si te vas a Hay una pulserita Que antes Se vendía hace muchos años Que eran inglés Pero le decía En español Decía ¿Qué haría Jesús? Nunca vieron esa pulserita Eran tres palabras ¿Qué haría Jesús? Entonces cada vez que vos No sé Venía alguien Y te decían Una palabrota O veía la pulserita Que hacía ¿Qué haría Jesús? Y yo no le veo a Jesús Diciendo Ah sí Boom 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 No Tranquilo Tu esposa viene Y te reta Yo lo entiendo muchachos Yo lo entiendo Y ahí vos ¿Qué harías Jesús? Mi amor Disculpame Tener razón O sea que voy a hablar Con usted Más tranquilo De repente Si más nerviosa Se pone después Esa es la peor venganza Porque si le reacciona Como quiere Posiblemente está haciendo Lo que quiere Nomás luego Pero si le reacciona así Primero lo va a ir Yocoba va a decir Y segundo No le gusta tanto Pero después se va a dar cuenta Y así hermano ¿Qué haría Jesús En todos los momentos De nuestra vida? Y vamos a tratar De hacer lo mejor posible Y yo te garantizo Que vas a estar bien ¿Por qué te hablo Todo este tema? Porque hoy tenemos Santa Cena Y yo quiero que entres A consumir la Santa Cena De la mejor manera posible No perfecto seguramente Pero entrar cuenta Con Dios hoy Y tratar de vivir Una vida más acorde A lo que crees Porque uno vive Como cree Oye 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 Oye